La tiradera que hay ahora entre el alfa y el coach En parte está bien, pero en parte yo diría que no la puedo Y tú dijiste que grabaste con Villanza Sí, con Villanza Nosotros estuvimos viendo el video, muy chévere ¿Cómo se dio eso? Para mí fue una de las mejores experiencias Y no le hago nada Yo soy el hombre que a ella la paga Y le quito la gana, gana, gana Que por la mañana siempre la abre chava Chava, 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 chava Mis panas decían que no es de mi talla Falta plata para estar en su cama Y pa, 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 pana, pana Mis panas decían que no es de mi talla Y ahora de noche la pongo de espalda Plata, 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 plata De espalda, plata, 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 plata La pongo de espalda Bienvenidos al canal del periódico La Hoja Recuerda suscribirte, darle a la campanita Para que puedas estar actualizado Sobre todo lo que vamos subiendo En este día tenemos la dicha de Entrevistar a un exponente directamente desde el Cibab Nació en Agua, se ha criado en Santiago Y ya tiene vasta experiencia en el medio urbano Se trata de el diamante solitario con nosotros hoy día Queremos empezar preguntándote por qué el solitario Diamante solitario Diamante solitario Bueno, en primer lugar Yo solamente era solitario Al inicio Al inicio, antes de yo iniciar la música Ya varias personas me hacían referente Y me decían como que solitario Y me llamaban así Porque yo pasaba mucho tiempo conmigo Y muchas cosas La trabajaba yo Cuando inicié la música Componía mi propio tema Buscaba a los otros muchachos Y yo lo ayudaba con eso también Y la mayoría del proyecto yo iniciaba a hacer los otros Compartía mucho tiempo Tanto conmigo y con ellos Entonces a la vez de yo seguir así Y ¿Cuántas canciones tú has grabado? No las tengo en mente así Pero he grabado bastante yo En mi canal de YouTube tengo aproximadamente De 10 a 15 En otras cuentas En featuring Tengo bastante Tengo más featuring Con algunos compañeros Como el RC8 Guillermo Sanz El Elegir Musical Un grupo de muchachos Que son de Esperanza Tengo varios temas también Beato Lebo ¿Y cómo tú te inicias en la música? Yo siempre he tenido una pasión O sea, me recuerdo que cuando yo era Bastante joven Aproximadamente De los 4 a 5 años Yo siempre paraba escuchando música Buscaba la manera que De la forma que fuera Conseguía una tele Una tab Una vibro Ahí me sentaba Estaba escuchando música Y ahí Me despejaba también Me cuidaba Y entonces ahí Me cuida haciendo la pasión Y yo siempre escuchaba una música Y decía Pero yo puedo hacer Yo puedo hacer una música así O puedo hacer una música Que sea mejor que esa ¿Tú eres tú mismo Que produce tu música O tú tienes un DJ Y que te hace la música? Fijo no O sea, yo tengo preferencia Como uno Porque mayoría de mis Que los he grabado ya Que es DJ Nike De aquí de Santiago Que eso no Yo lo pongo en primer lugar A nivel de talento Muy bueno Tengo que mencionar aquí En la entrevista Que DJ Nike Le hizo una pista A un amigo también Exponente Que se llama Jumpy El veterano De Sánchez En el mundo A Joppy le hizo la pista Y a través de Pues que yo conocí El trabajo de Nike Me parece De calidad Y que también Incluso Él lo hace rápido Lo trabajo también No es una gente Que se echa a morir Con lo trabajo Mencióname Tres artistas Que sean Tu inspiración Inspiración De aquí De París Sí Me llamo San Me inspiró bastante O sea Yo crecé Escuchando su música También Quiero mencionar Uno Que actualmente Pocas personas Lo conocen Lo poco que lo conocen No le dan quizá El gallito Que se merece Que es De Cano De Cano Es un excelente Legisista O sea Mi máximo paso También es El componer Entonces De Cano Tiene buena Silírica El lápiz Conciente También Bien Yo quisiera Preguntarte Acerca de una canción Que tú tienes Sobre la madre Pero pocos artistas Escriben Acerca de la madre Digo No recuerdo Por ejemplo Gustavo Cerati Le hice una canción A su mamá Por a pesar De ser un artista Hachi conocido Solamente tiene una canción A su madre Y no conozco Exponentes urbanos Que como que le dediquen Canciones a su madre Háblanos de eso Esa canción Esa canción para mí Ha sido Digamos que la que Yo me he identificado Más con esa Cuando empezamos a trabajar Esa canción Con mi amadito De la elegida musical Recuerdo que Estaba compartiendo Un pequeño momento Con nosotros Y de repente Nos llama un muchacho Y nos dice Escuchen ese instrumental Y nos dimos Un día Estamos ahí Pensando Entonces de repente Yo le dije A elegido Pero yo creo que ese tema Es simplemente Estaba para hacer un tema Para las madres Y más que estábamos En una temporada Cerca de Las madres Y empezamos a trabajarlo A trabajarlo Y nosotros mismos Nos fuimos enamorando Del tema Entonces cuando yo empecé A trabajar Yo sentía que Más sentiría Alguna palabra Con mi a otra Como que estaba dejando Algo de mí Y tu barrio Te apoya Muy poco O sea yo diría Más que Poca persona Que confía en mí Amistad Pero a nivel A nivel material No todos Tú has cantado Aquí en el bar Sí Y no has sentido El amor No ¿A qué se debe? Yo diría que Ellos esperan Que uno dé el paso Que uno dé el golpe Hasta que ellos No ven Que uno empiece A generar Prácticamente O a salir A hacer un sentido De acuerdo Ellos Es muy difícil Que ellos se le acerden O sea En poca palabra Ellos quieren Quieren mayoría Quieren ver el fruto Pero no quieren ser Parte del camino Entonces Ya cuando tú Haces el golpe Muchos Se acercan Pero eso Pero son muy pocos Los que están discutidos Que te dicen Fuiste al estudio Te la pregunten Cómo te juegas Y la música Cómo sigue Son muy pocos Y aparte de la música ¿Qué es que usted dedica? Me gusta la cultura ¿Pintura de vehículo? No, de arte O sea, a nivel artístico Me gusta todo lo que prende arte Pero Trabajo en una La primera empresa Y compongo Compongo mucha música Estudios ¿Cómo Tú ves La tiradera Que hay ahora Entre Alfa Y Roach? En parte Está bien Pero en parte Yo diría que No lo acuerdo En la parte De YouTube Está bien Porque le genera Mucho rengu Entonces De eso También motiva A nuevos exponentes Y a ellos mismos Que están en line En el monitor A seguir creciendo Pero en la parte Que yo digo Que están negativas Porque ellos Muchas veces Penden algo Que no es positivo Entonces También Roach Cuando Roach Tiene talento Para hacer el El alfa Pero son Prácticamente Generosos Un poquito De los diferentes Entonces Roach Ya tiene Un tipo De fanático Y el alfa Tiene otro Tipo De fanático Entonces Ahí Ya hay Como Unas A Cuatro veces Por más Que se tire Cada Quien va a Tener su Y tú Dijiste Que grabaste Con Villanza Si Con Villanza Nosotros Estuvimos viendo El video Muy Chévere ¿Cómo Se Dios Para Para mí Fue una De las mejores Experiencias Y también Sentí Que me Unido Mucho Para yo Seguir Recogiendo Caminos De la Música Además De eso Tanto En la Música Y Lo Personal El Mismo Villano Sam Me dio Varios Consejos Que También Yo Todavía Los Tengo Aquí Porque Yo Tengo Cuáles Son Los Consejos Que Te Dio Villano Sam Ahora Un recuerdo Que Estábamos En Una Disgoteja Y Él Se Me Acerca Antes De Subir A Tarino Y Me Dice Solitario No Le Pare No Le Pare Que Esto Va Ser Grande Dice Yo Veo Algo En Ti Que Muy Pocas Personas Tienden Y Siempre Que Yo Agar Un Lápiz Y Pare Compone El Te O Escucho Un Instrumentario Y Llega La Música Yo Me Acuerdo De Eso Siempre Tengo Eso También Cuando Me Dijo Yo Veo Algo En Ti Que Muy Poca Persona Tiene Porque Él Me Decía La Música Tiene Una Magia Que A La Hora De Uno Expresar Tiene Que Transmitir Esa Magia Para Que El Ollente Sienta Lo Que Quiere Transmitir Pero Entonces Son Muy Pocos Que Saben Tien Eso Que Quiere Empezar Entonces Me Dijo Como Que Yo Tengo El Potencial Para Transmitir Bien Eso Que La Gente Quiere Sentir Donde Fue Que Villano Sante Dijo Eso Aquí En Santiago Si En Santiago Y De Los Géneros Musicales A Lo Que Tú Le Mites Con Cuanto Usted Identifica Más Con El Jugar Principalmente Osea Con Yo Yo Día Más Una Con Con Ciencias Un Un Melanfónico Un Romántico Osea Algo Parecido Con El Tema De La Madre Que Para Mí A Mí Me Cosa Muchísima Tú Mencionaste Al Lapis Que Rapero Básicamente Tú Has Tenido Contacto Con Él Directamente No Una Vida Estuve Conversando Con Un Manejador Que Tenía No Se Si Actualmente Tiene El Miso Pero Fue Muy Por La Conversación Y Después Terminó Ser Contacto Y No Se Estuve Ahora Mismo Cómo Estás Facturando La Plataforma Como Youtube Y Lo Demás Cómo Te Va Ni Muy Bien Ni Más Saber Ahora Me Tira Ese Chelito Diga Cuántos Son Vamos Allá No En Realidad No Son Muchos Pero Me Estuve Registrando Alguien Alguno Yo Estuve Registrado Pero Usted Está Entrando A Sí Muy Poco Pero Con La Bendición De Dios Yo Sé Que Con El Tiempo Se Viera Crescendo Solamente De Mantenerse ¿Qué Tú Opinas De La Tiradera Entre Los Artistas Boricos Y Dominicanos Yo Diría Que Está Muy Bien Que Está Bien Atención Atención Al Público ¿Por qué Dice Que La Tiradera Entre Boricos Dominicanos Está Bien Yo Digo Que Está Bien En El Ámbito De Que Ya Eso Le Da Una ventaja Pero Si Se Mantiene Solamente Por Ejemplo Como mencionaste Ahorita El Alfa El Roaching Se Mantiene El Mismo Sitio Un Enero Local Pero Ya Como Es Como Otro Sipio Otro País Ellos Se Introducen Mucho Más Y Crecen Más Trábil Ahora Siempre Y Cuando Se Haga Con Ética Con Respeto Porque Ya Lo Musical Es Musical Y Lo Personal Es Personal ¿Tú Entiendes Con El Áfiz Con Vaqueror Con La Cana En El Caso Tuyo Si Una Mujer Te Pega A Los Cuentos Que Es Que Tú Haces Yo En realidad Soy Una Persona Que Me Alejo De Todo Lo Negativo Si Es Una Persona Y Me Pega A Con Yo Prefiero Si No Llega Una Conversación Si No Llega Un Acuerdo Yo Me Yo La Hacer Eso Tú Estás Solitario A nivel Del Amor Ahora No Está Solitario Ahí No Está Acompañado Sí A fines De Semana No Te La En La En La De Puedo Realmente Por Esa Persona Que Me Apoya Bastante Uno De 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 Que Yo Tengo Es De Ser Yo Y Tú Dices En Tu Canción Que Tu Fuiste Humillado Maltratado Que Tu Cuando Público Acerca De Esa Experiencia De 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 Solitario Principalmente En El Incomprendido Por Eso Pero Después Ya Llego El Punto De Diamante Solitario Porque Llego Un Punto Que Un Interpersonado Y Miraba A Pasado Y Decía No Pero Por De 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 Diamante Te De De Yo Asimile Praticamente A El Toda Persona Tiene Un Diamante De 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 La Música Tu Mamá Y Papá Te Da ¿No directamente Yo Más Diría Que La Falta de ellos. ¿Faltas de cariño? O sea, tú no lo tenías ahí. No, sabes, las faltas de su presencia. ¿Y con quién tú te criaste? Me crié con una tía mía, con una señora vecina mía también. ¿Y tu padre dónde está? ¿Tu madre o tu padre? Mi padre falleció cuando ya era muy pequeño y mi madre, gracias a Dios, ella está viva. Bien, nos gustaría saber qué traes de nuevo para este año. ¿Qué es lo nuevo que viene por año? Para este año, de hecho ya estamos trabajando en un proyecto con un amiguito mío, que se llama Odis Nota 6. ¿De dónde? Él es del batería. No muy lejos, pero a uno contra el mismo otro. Que yo lo respeto mucho, le tengo mucho aprecio a él, porque también él es una de esas personas que tiene visión, entonces en esto de la música también hay que tener mucha visión, no solamente trabajar y trabajar, tú tienes que saber a dónde tú quieres llegar. ¿Y eso es que es un tempo? Es un... sí, nunca, nunca poco. O sea, porque mi máxima cosa de ser real, entonces yo, siempre que compongo algo, cuando tengo esa zona de trabajo y todo así. Entonces, a él le pasé en el mundo, hicimos esa combinación. Tú a todo el tiempo yo tomo, yo a alguien de lo que está. Hicimos esa combinación y tú estamos trabajando bien. Para cerrar, nos gustaría que tú le invites a la persona a suscribirse al canal del periódico y finalmente que tú le des tus redes para que te busquen. Sí, bueno, gracias a ustedes también por estar aquí, por la entrevista. Y mi gente, los invito a ser parte de la familia, a suscribirse y a seguirnos en... Cuando mis redes sociales, la mayoría de ellos lo conocen, Diamante Solitario, en todas las plataformas, Facebook, Instagram, pueden pasar por nuestro canal de YouTube y suscribirse a este canal. Periódico La Hoja, Nd. Periódico La Hoja, Nd.